Hola que tal amigos como estan bienvenidos a este nuevo video a través de la plataforma de youtube Que placer el poder acompañarlos de nueva cuenta hablando de todo un poco Hay temas que se han ido arreglando en el camino respecto al tema de la selección nacional de Guatemala Y los partidos amistosos que se tendrán siendo fecha FIFA en el mes de septiembre Ya sabemos que será Colombia, ya sabremos, bueno ya sabemos que es el caso de Honduras Entonces ahora lo que queda pendiente es que pasará en octubre Así que sean bienvenidos, espero que puedan dejar su like, puedan comentar y dar su punto de opinión respecto a lo que estamos hablando Y claro, pues que lleguemos a la cantidad perfecta de suscriptores, los que ustedes consideren que sean necesarios Los que ya están suscritos gracias y a los que no, pues ahí les encargo Primero que todo hablemos de lo que ya está dicho, de la participación de la selección nacional de Guatemala en el mes de septiembre Donde si es fecha FIFA y eso quiero que se lo grabe todo aquel que esté comenzando a escuchar el video La selección de Colombia volverá a ser rival de Guatemala, ya lo ha sido por lo menos dos veces en los últimos dos veinte años Incluso una de ellas fue Copa Oro Y ahora vuelve a encontrarse en el camino pero con el caso de afrontar un partido amistoso Después de que lamentablemente la clasificación para ellos no fuera posible al caso del Mundial de Qatar 2022 La otra es la selección de Honduras que pasa exactamente la misma situación Honduras pues recién le acaba de ganar a la selección de Canadá Pero ya es un hecho que será un rival de los chapines para el próximo mes de septiembre La ventaja que tenemos en septiembre es que la mayoría de jugadores legionarios podrían estar Por ejemplo podríamos ver la vuelta de Nikolas Hagen a la portería Porque él pues no pudo estar por lo mismo, por el tema de la lesión Después de eso pues podemos ir sumando nombres Ver si por fin aparecerá un Matan Peleg Si obviamente creo estará otra vez el caso de Rubio Méndez Rubín Chucho López, entre otros Hablando obviamente de los centrales, Gordillo, Pinto y demás Pero para el mes de octubre comenzamos a abrir una situación que ya la habíamos hablado Que era el hecho de que Guatemala tenía un partido para poderse jugar en Emiratos Árabes Esto fue totalmente confirmado por el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala El ingeniero Gerardo Pais Posterior al partido contra Curacao Donde también tengo mi comentario respecto al tema Pero lo dejaré de último para que primero esté el tema informativo Preguntando pues llegamos a la conclusión de que la selección a la cual enfrentaría Guatemala Estaría siendo Arabia Saudita Entonces el partido sería Emirates Unidos Entonces, no sé, ahí hay una cuestión de saber que no depende de acá y no solamente de allá O sea, depende de ambas partes y hay que tomar en cuenta que no hay nada afirmado O sea, que esto se podría caer ¿Por qué se podría caer? Se preguntarán ustedes Y yo creo tener la solución o la respuesta que más o menos todos buscamos Y es la situación de que no es fecha FIFA Al no ser fecha FIFA se complica demasiado porque hay que ver con qué jugadores se podría contar Y con cuáles no Tomando en cuenta que Arabia está metida en el Mundial Pues es obvio que los jugadores querrán terminar su participación completa En todas y cada una de sus ligas Porque no solamente juegan en el sector de Europa Sino también hay algunos en Asia Según entiendo Pero aquí lo que queda es lo siguiente Si el partido se cierra Es una gran oportunidad para Guatemala También sería uno de los grandes negocios finales Que estaría haciendo Media Pro antes de retirarse Y en diciembre desistir De los derechos internacionales que le dependen O que mejor dicho le corresponden a la selección nacional de Guatemala Pero eso todavía falta para definirlo Ya está lo de Honduras Ya está lo del caso de Colombia totalmente confirmado Y no deja de ser bueno Todo lo contrario Soy de los que piensa que este tipo de fogueos Por más que muchos digan No estamos listos para Colombia Tampoco estaríamos listos para Arabia Pero lo que pasa acá Es que Guatemala lo que necesita es romper fronteras Salir de la zona de confort Dejar de pensar en Belice, en El Salvador Honduras está bien, ahí estuvo Pero El Salvador no lo digo por decir Es que no nos sirve No, lo que pasa es que es muy repetitivo Y nos aporta más toxicidad De lo que nos puede aportar futbolísticamente Porque en el entorno es bravo En el entorno es duro Enfrentar a la selección de El Salvador Pero realmente al nivel competitivo Siempre quedamos porque nos vamos a encontrar En algún u otro momento Entonces, algún u otro momento Entonces hay que tener ahí un poquito de De sapiencia al momento de comentar y decir Bueno, si nos conviene jugar contra Arabia Si nos conviene Ecuador Y por supuesto que nos conviene una selección de Honduras Que si bien es cierto no la pasó bien En la octagonal final La podría pasar mejor Seguramente para ellos en la siguiente eliminatoria Sabiendo que ya no son los mismos rivales Al igual que nosotros Pensando en Canadá, Estados Unidos y México Por ejemplo Que estará Costa Rica, obvio Panamá, también Jamaica, no digamos Y así nos vamos Encontrando nombres que seguramente Complicarán ambas selecciones en el camino Pero no deja de ser un buen partido Ahora Lo del partido de octubre Si se llegase a caer Pues lo entendería Con toda la razón del mundo Pero Yo considero que la intención Es muy buena De parte de los que quieren organizar el partido Y la federación no está desistiendo En lo absoluto Jugar un partido En Emirates Árabes Unidos Porque Definitivamente ellos están con la intención Luis Fernando Otena Le ha pronunciado a la Federación de Fútbol de Guatemala Que él no está en contra En lo absoluto De jugar partidos internacionales De ese nivel Y si es más Todavía Él sabe Que perfectamente Le servirá a la selección nacional de Guatemala En el caso de madurar A muchos jugadores Que apenas están en su primera etapa Con selección Ya pasó con Amarini Ahora pasa con Luis Fernando Otena El hecho de que hayan jugadores Como el caso de Castellanos Le puedo poner un ejemplo simple Un Rubio Rubín Le servirá perfectamente Saber El nivel que pueda llegar Tener a Guatemala En este tipo de participaciones Que son de mucha alta exigencia Y Yo también estoy de acuerdo Yo estoy totalmente de acuerdo Y espero que sea así Respecto al tema De lo que Guatemala Viene arrastrando Antes de esos partidos Que por ejemplo Fue el empate 1 a 1 En República Dominicana Y luego ganarle 2 a 0 acá Me parece perfecto Y de verdad Me alegra tanto La impotencia Del técnico de la selección De República Dominicana Cuando intentó expresarse Respecto a la situación Porque primero que todo Es ilógica Primero que todo Es un insulto A nuestro país Y segundo Me encantó La actitud de los dirigentes La actitud de los directivos La actitud de los periodistas No todos Algunos contados Pero decir Bueno y este que se cree Como así Aquí ha venido a jugar Messi Aquí ha venido a jugar Pelé Aquí ha jugado Maradona Y en el tiempo de Maradona Yo recuerdo que la cancha No era ni la mitad De lo que es ahora En ese momento Que se jugó aquel partido Boca contra Comunicaciones Que lo gana Boca 1 a 0 Con gol de Maradona Ha venido a jugar Como Messi Yo no he visto que Messi Diga no Es que jugamos en una cancha Donde es para que coman las ovejas El único ridículo Que ha dicho esto Es este español Que no ha ganado Absolutamente nada en su vida Y que ahora que está Dirigiendo República Dominicana Se cree No sé Pep Guardiola Se cree Xavi No sé que Se cree este tipo Pero por lo menos Yo lo que puedo decir Es que Ya superamos la barrera De República Dominicana Los resultados Dependen totalmente De nosotros Ganarle a Belice Ganarle a Guyana Y automáticamente Vamos ascendiendo A la Liga A Y estaríamos En la Copa Oro Así que Señores Que piensan ustedes Ahí están los comentarios Para que opinen Para que Digan bueno Me pareció esto que dijiste Esto que no No es un análisis profundo Es básicamente un video Para Youtube Un análisis profundo Lo pueden escuchar Ustedes quizá En un directo Que mañana lo haremos Y Lo demás Pues Dejen su like Si no estás suscrito Suscribite Créeme Que a mi me sirve mucho Para seguir creciendo Y seguirle teniendo Mucha fe Y mucha confianza A esta plataforma Llamada Youtube Dios lo bendiga Viva Guate Callando boquitas Callando boquitas Viva Rubio Rubín Hasta la próxima Chau 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 Gracias.